¿Qué tal amigos de Análisis Puma? ¿Cómo están? Espero estén muy bien, sean bienvenidos a este su canal. Acabamos de vivir la conferencia con Alfredo Talavera, desgraciadamente no me tocó preguntar esta vez, esta ocasión. A mí me hubiera gustado dejar claro respecto a las incorporaciones o las bajas más bien que había tenido Pumasa, llámese Mayorga, Iniestra, Quintana, Mozos, a ver quiénes son los que ya se pudieron integrar al plantel. Por ahí tenemos algunas sospechas que ya iremos develando en un momento más. Pero me gustaría pasar a lo más importante o a lo que nos dejó la conferencia de prensa con el futbolista. Ya saben que las conferencias están siendo por Zoom, que el audio, el video no queda. Son problemas de la tecnología que tiene todo el mundo. Entonces de nada me sirve ponerles aquí en video las palabras del jugador. Pero los invito a entrar a análisispuma.com para que tengan su sitio de Pumas de confianza. Aquí ya tenemos incluso la nota. Talavera González hace el trabajo sucio. Ojo, para que no digan que luego nosotros somos lo que lo defendemos. Pero bueno. Desde que llegó Dineno ante la afición, Carlos González pasó un segundo plano. Las anotaciones del argentino pusieron en segundo lugar las alegres que el paraguayo ha dado. Sin embargo, para Alfredo Talavera es mucho trabajo de equipo el que hace González para el beneficio del club. Alzó la voz y destacó las virtudes que tiene dentro del terreno de juego. Y esta es la declaración de Talavera. Dice, es un tipazo. Está haciendo el trabajo sucio porque es factor distractor para la defensa rival. Teniendo un jugador como él, da esa tranquilidad. Su trabajo es bueno y no coincide con los goles que está haciendo. Pero es un trabajo en equipo. Le toca hacer ciertas cosas para que el jugador que viene al lado llegue con mayores posibilidades para marcar. En el último partido no inició, pero entró e hizo gol. Que es algo que ya estábamos hablando. Que Carlos González realmente jalaba demasiado la marca. O es como el hombre a marcar. Digo, evidentemente ya después del arranque que tuvo Dineno, la situación en los equipos para marcar a Pumas cambia. Pero evidentemente durante los primeros cotejos se dio mucho esta situación. Para Talavera hay un claro crecimiento desde el debut en el Guardianes 2020 hasta el último partido que jugaron ante Tigres. Gran responsabilidad de eso le carga Andrés Lilini, el estratega con el que están a muerte. Y dice la declaración del jugador. Hay mucha diferencia del primer partido al que acabamos de jugar. Aprendimos bastante después de ciertos altibajos que tuvimos. Al final son detalles a los que hay que ponerle mucha atención. Estamos contentos con el profe Andrés y su cuerpo técnico. Ahora debemos enfocarnos en lo que viene. Ya rescatamos puntos importantes. Si somos contundentes eso nos tendrá más tranquilos. Señaló y evidentemente porque vienen dos partidos importantísimos contra Xolos y contra Puebla en calidad de local. Y con estos seis puntos me parece que Pumas guardando debidas proporciones estará muy cerca al menos del repechaje. Y creo que bueno es un buen presagio. Caray se me fue la página hasta abajo. Es un buen presagio la verdad. Otro aspecto que el guardameta destacó es el liderazgo. Más allá de la cinta de capitán, Talavera reconoció que cada uno de sus compañeros es líder en su zona. Se restó responsabilidad por el buen paso del equipo y alabó el trabajo del plantel. Parte de todo funcionamiento que adquirió el equipo y lo que ya creció es porque cada uno en su posición es líder. Yo no puedo hacer lo que el delantero hace. Es un complemento. Cada jugador es líder y lo hace de la mejor forma. El domingo en el enfrentamiento entre Pumas y Xolos en las porterías estarán dos de los arqueros más eficaces de los últimos años en el balompié nacional. Alfredo Talavera se medirá a Jonathan Orozco a quien lo reconoce como un arquero eficaz. Destacó que más que fijarse en él, debe atender lo que hace y lo que deja de hacer en el campo. Creo que son estilos totalmente diferentes. Él intenta mucho jugar con los pies porque se lo piden y sus condiciones lo ameritan. Por supuesto, él y yo tenemos que sacar el mayor provecho de nuestras cualidades. Lo tuve en la Copa Oro y es un chavo que siempre crece y trabaja. La competencia más que con él es conmigo mismo. Finalizó. Y ya, aquí el cierre de la nota. Pumas marcha invicto en el guardián de 2020 y este domingo tendrá una dura prueba ante Xolos. Los felinos ya tropezaron ante un club fronterizo en pasadas jornadas, por lo que no se puede permitir repetir el guión ante el equipo de Guede. Y esto es lo que nos dejó lo principal, lo que yo vi como destacado en la conferencia de Alfredo Talavera. Y nada, déjenme en los comentarios qué les parece. Sobre todo porque hay un eterno debate entre Juan Ignacio Dineno y Carlos González. Hoy si compran su periódico esto, hay un especial justamente de la dupla goleadora en el que hablamos de que, más bien en el que tocamos el tema, que desde la llegada de Dineno Puma solo ha dejado de marcar en dos partidos de 15. En los otros 13, ya sea González o Dineno y otros jugadores al menos, pero siempre Puma se va con al menos un gol, menos en dos partidos. El partido contra Tigres la temporada pasada y este partido contra Mazatlán evidentemente, pero en todos los demás, al menos desde que llegó Dineno, se han alternado como los goles. Incluso en este torneo, casi todos los goles son de ellos, el 87% de los goles son de ellos y bueno, el otro porcentaje se lo lleva Nicolás Freire con su gol también. Entonces, déjenme aquí en los comentarios qué les parece este eterno debate entre Dineno, González, quién debería de ser titular, deberían de jugar juntos, qué es lo que ustedes piensan. Y estén pendientes porque tenemos muchas sorpresas para ustedes. En el link de la descripción les dejo el podcast, si no lo han escuchado, está buenísimo de verdad. Y estamos subiendo como la espuma tanto en Spotify como en Apple. El podcast se los dejo en el link de la descripción, ojalá lo puedan pasar a escuchar. Y nos vemos en la próxima. Ojo, tenemos sorpresitas por ahí también con Pumas Tabasco, ya se vendrá, e igual con la femenil. Poco a poco iremos teniendo mucho más material, mucho más entrevistas y claro que sí, claro que sí, a partir del siguiente partido habrá como un video dedicado a Pumas Tabasco porque creo que se lo merecen. Ganaron su segundo encuentro de visita, sacaron cuatro puntos ante el Atlético Morelia, Mauricio Lozano, acuérdense que no le gusta que se llame Brian, que le llamen Brian como yo. Entonces, nada gente, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima.